Y ahora vamos a estar charlando con Cristian Salas, que es escritor, y creo que ya lo tenemos por ahí, Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Pero buenos días, ¿cómo estás? Yo digo que es escritor, pero también sos locutor. Sí, de todo un poco. Muy bien. Profesor, periodista, productor. Muy bien. ¿Y cómo nació el escritor, Cristian? El escritor es un, digamos que es un neonato. El escritor surgió hace poquito con la necesidad de contar parte de mi historia. Una historia que para mí tenía sus costados ocultos, tenía sus costados oscuros. Y bueno, necesité contar, necesité hacer catarsis para contar esta historia. Y tuve que hacerlo de manera novelada, como para que tenga cierto interés. Contame tu libro, que es lo que hoy nos lleva a encontrarnos. ¿Petricor? ¿Por qué se llama así? Bueno, ¿saben ustedes lo que significa petricor? No. Bueno, ¿viste cuando está por llover que vos decís, chique, qué rico olor a lluvia o a tierra mojada? Ese olor se llama petricor. Ah, mirá. Es una palabra que yo desconocía su existencia. Sí, yo también. Me la enseñó mi hijo Nazareno, de 14 años. Un día estábamos en casa, estábamos en el jardín, estaba a punto de llover, le digo, qué rico olor a lluvia. Y alguien me dijo, ese olor se llama petricor. Así que gracias a él aprendí esa palabra, me gusta el significado. No sé si a vos te pasa, pero viste cuando tenés, o yo por lo menos tengo, palabras favoritas, que me gustan las sensaciones al pronunciarlas y demás. Y bueno, el petricor, el olor a lluvia, marca distintos puntos muy importantes de la historia que yo cuento en este libro. Mi historia está marcada por la lluvia. A ver, me casé, llovía, nacieron mis dos hijos, llovía, falleció mi madre, llovía. Entonces, bueno, la lluvia recorre gran parte de esta historia. Una historia que es, digamos, la historia, valga la redundancia, de una persona que va en búsqueda de su identidad. Yo comencé a tener dudas de mi identidad de muy chico, 6, 7 años. Según mi psicóloga, es una edad normal para tener dudas sobre la identidad. Que esas dudas, en el común de las personas, desaparecen muy pronto. En mi caso, no solo no desaparecieron, sino que fueron teniendo raíces. Y estas raíces se plantan en tres hitos fundamentales. El primer hito, precisamente, a los 6, 7 años, yo no encontré en los álbumes familiares, en las cajas de fotos familiares, no existen fotos mías de bebé o de mi mamá embarazada de mí. Las primeras fotos mías comienzan a aparecer a partir de los dos años aproximadamente. El segundo hito fundacional de estas dudas se produce a los 12, 13 años, cuando encuentro en un cajón de documentos la libreta de matrimonio de mis padres y en el apartado donde se anotan los nacimientos de todos los hijos de ese matrimonio, el primer espacio, yo soy el mayor de cuatro hermanos, está vacío. El resto están todos completos. Y cuando le pregunté a mi madre sobre este espacio en blanco, sobre este vacío, me dijo, ¿por qué no tuvimos tiempo de ir a anotar que al registro civil dame eso que lo guardo? Y una respuesta absolutamente vacío. Y el tercer hito ocurrió hace muy pocos años, dos años, cuando fallece mi mamá. Hicimos, teníamos que revisar los trámites de sucesión y chequeando la información entre distintos documentos, abro un paréntesis. Mis padres nos contaron a mí, a mí se me contaba. Cristian, Cristian, espera porque hubo un pequeño intervalo. ¿Mis padres nos contaban? Mis padres nos contaban a mí y a mis hermanos que cuando ellos se casaron, mi mamá ya me portaba en su vientre. Cuando realizamos los trámites de sucesión, efectivamente, yo nací en agosto del 72, pero el acta de matrimonio de mis padres tiene fecha de febrero del 74. Yo había nacido 18 meses antes de lo que en realidad a mí me contaban. Entonces allí la duda fue así. Nuevamente, entonces yo dije, tengo que saber qué pasó acá. Tengo que saber por qué no me dijeron la verdad, tengo que saber qué es lo que está oculto. Entonces comencé a hacer mi investigación, primero buscando documentos, luego buscando testimonios, recurriendo también a mi memoria, hasta que llegué a una respuesta final y que bueno, para eso van a tener que leer el libro. ¡Oh, me dejaste lo más lindo de la historia! Y yo estaba así como medio, porque lo relatás muy lindo, y digo, ¿y ahora? Bueno, vamos a tener que leer la historia claramente. Sí, es una historia para mí catártica porque recorro... Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué significó para vos dar a luz? Porque escribir un libro es como darlo a luz, este libro. Para vos, persona que estás contando tu historia. Mirá, significó muchas cosas. Primero, valorar la familia, en primer lugar. Segundo, tener muy en cuenta lo que nosotros hacemos como padres para con nuestros hijos, porque eso los marca para siempre. Entonces, las charlas, las dudas, todo, hablar todo. Y yo entiendo, en la vorágine actual, es más fácil a veces darle el celular para que se entretengan mientras nosotros laburamos, pero no estaría siendo tan bueno eso. Y segundo, para mí fue un acto catártico, porque yo atravieso muchos momentos de mi vida. A ver, lo voy a decir crudamente. Yo fui víctima de torturas por parte de mis padres cuando era chico. Lo que me llevaba aún más a pensar que yo mínimamente no era hijo de esos padres. Con el tiempo, al leer, por ejemplo, el libro Nunca Más, comencé a sospechar que era hijo de desaparecidos. Porque las torturas que me propinaban mis padres eran muy similar a los testimonios que figuran en el libro Nunca Más. Entonces, fue realmente un recorrido muy duro. Sí. ¿Cómo estás vos hoy? ¿Cómo lograste, si lo lograste, ir superando toda esa etapa tuya? ¿Cómo estás hoy? La verdad, te tengo que decir que estoy bárbaro. Teniendo en cuenta por todo lo que pasé en el proceso de escritura. Lloré, insulté, tuve ataques de pánico, no podía dormir de noche. Hasta que encontré un testimonio, para mí, revelador. Yo elegí creer en ese testimonio. Y ahí, para mí, cambió toda la realidad. De hecho, mi psicóloga me dice, sos otro tipo a partir de ese testimonio. Más liberado. Para mí, el libro fue sanador. Más liberado. Más liberado. Me ayudó a perdonar a quien tenía que perdonar. Eso te iba a preguntar, si lograste perdonar o no a esas personas. Sí, sí, porque comprendí también que no perdonar, por lo menos en este caso, me generaba una acumulación de energía negativa. ¿Y quiénes son los depositarios? Los otros, los que me rodean. ¿Quiénes son los que me rodean? Mi mujer y mis hijos. Yo, sin el amor de mis hijos, sin el amor, sobre todo, de mi mujer, el acompañamiento, el aguante que me hicieron, soportar mis enojos, soportar mi mal humor, soportar mis ausencias, entenderme en el llanto, sin ese amor, sin ese acompañamiento, no hubiese podido escribir un libro. No, 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 no había manera de seguir adelante con ese proceso, que insisto, las personas que lo han leído, me dijeron, che, eso es muy bueno. Ay, se cortó. ¿Cristian? Abrir tu alma y contar. Tenemos un pequeño problemita. Sirve también. Espera, espera, porque tenemos un... Las personas que tienen la misma, puedan animarse a, por lo menos intentar saber, quién fue la persona que los amamantó y los apuntó entre sus brazos cuando era mi voz. ¿Sí, me escuchás? Ahora sí, ahora sí te escuchamos bien. Sí, sí, sí. ¿Vos me escuchás a mí? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, yo te escucho perfecto. Listo. Si te pregunto más, voy a espolear el libro, así que no te voy a preguntar más. Pero sí me... No, no, me quedo con ganas de preguntarte si pudiste encontrar tu verdadera identidad en la búsqueda. Sí. Ah, ok. Sí, sí. Encontré esa identidad. Ya te digo, a través de este testimonio, yo ya no necesité nada más. Bien. No necesité nada más para conocer mi verdadero origen. Bien. Me encanta y me encanta porque además de conocer tu historia, de conocer una historia tan nefasta en nuestra historia propia argentina, en nuestro país, y en esos tiempos en los que ocultar la verdad era hasta normal. Las familias ocultaban las verdades, aún sin toda esa historia tuya, se usaba eso de no le digamos al chico, vamos a tapar esto, vamos a ocultar esto. Era como habitual. Y que además... Perdón, María, es que te interrumpa. Es que además, yo creo que mi padre en algún momento intentó darme algún mensaje que yo no pude codificar. A ver, un ejemplo. Y no es espoilear el libro, sino es comentar. Sí, sí, sí. Mi papá es una persona que no es de hacer regalos de manera espontánea. Te regala para tu cumpleaños y para Navidad. Nunca más. Pero un día mi papá apareció con un libro, me dijo, toma, te compré un libro, te lo regalo, léelo. Y el libro se llama La Casa de los Conejos. No sé si conoces el libro. No. La Casa de los Conejos cuenta, te resumo, la historia de una ya mujer que en la época previa al proceso militar tenía a su padre preso político y tenía que ir cambiando de escuelas, cambiando de vivienda y demás. Hasta que cuando cae el golpe militar, su padre, su abuelo, la saca del país, a ella y a su madre, y ella vivía en una casa en La Plata que precisamente se llamaba La Casa de los Conejos, porque allí criaban, paenaban y vendían conejos como pantalla. Porque en realidad esa casa era un cuartel, por decirlo de alguna manera, de montoneros. Ok. Hola, Cristian, ¿nos escuchás? Entonces, menos a una bebé, que hoy sigue desaparecida y que es la nieta de Chicha Mariani. Ok. Entonces, en medio de toda esta investigación, en medio de todas mis dudas, con la permeabilidad que yo tenía, todo ese tipo de testimonios, yo creo que mi padre me ha querido dar algún mensaje, por lo menos velado, al comprarme ese libro. Porque yo no me lo imagino a mi papá, policía, retirado hoy, entrando a una librería a comprarme precisamente ese libro. Cierro con esta pregunta y digo, ¿cuál es tu relación hoy con tu padre? Y mirá, con una relación muy distante. Ok. Sí. Sí, sí. De hecho, él leyó el libro y me llamó. Yo pensé que me iba a llamar para darme alguna otra explicación que yo necesitaba o para pedirme perdón. No, me llamó y me dijo, leí el libro, está muy bien escrito, lástima que me dejas mal parado. Son las cosas que uno espera y a veces no, pero bueno, ya uno sabe con quién está lidiando, ¿no? De quién viene, como dirían habitualmente. Sí, claro. Sí, sí, claro, claro. Claro, claro. Cristian, la verdad, un gustazo hablar con vos, un gustazo saber de tu historia. Y ya me pongo a leer el libro, porque quiero conocer más de lo que te pasó, de lo que escribís, y porque me parece que todos deberíamos leer esas cosas que ocurrieron en esa etapa tan nefasta, ¿no? Sin duda, para aprender, para aprender de la historia. Y felicitaciones por tu valentía, eso te quería decir. Gracias. Gracias, María Esther. Déjame decir, por último, que aquellos que quieran encontrarse con el libro pueden ingresar a mi Instagram, Totito Salas, allí en la bio del Instagram está el link para poder adquirir el libro. Y quedan pocos. Vamos a ir a la segunda edición. Vamos todavía, me alegro, me alegro por vos. Cristian, un gustazo conocerte, un abrazo grande. Lo mismo digo, María Esther, gracias por la nota, la pasé muy bien con vos. Por favor, abrazo grande. Hablábamos con Cristian Salas, escritor de Petricor. Por favor, encontrá el libro porque te vas a encontrar con una historia no solo personal, sino una historia que te pinta una Argentina que no queremos volver a repetir.